Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs El día de hoy me encuentro en una increíble tienda ubicada aquí en Polanco Nada más y nada menos que es la tienda que se ha hablado muchísimo Que es la de Coreano Vlogs o Chris como lo conocemos muchos Esta tienda nos está ofreciendo distintos productos de la marca Evo Bike Que son ensamblados aquí en México lo cual nos permitiría sin ningún problema poder comprar estos equipos en un excelente precio Tenemos equipos increíbles y muy bien equipados desde los $9,000 pesos hasta los increíbles $24,800 pesos Muchos de estos modelos tienen dos versiones, la versión estándar y la versión más equipada Las cuales pueden recorrer más kilometrajes y dependiendo de cuál prefieras puedes escoger una o la otra Y los precios varían casi nada Así que vamos a comenzar con lo que es el recorrido y vamos a ver modelo por modelo Y ahora estamos con lo que es el modelo Sol Un modelo que hasta el 15 de abril va a estar en promoción Ya que lo puedes llevar por un precio de $9,500 pesos A partir de que veas aquí únicamente hasta el 15 de abril Ya después de este día su precio real va a ser de $11,200 pesos en su versión de 48 voltios La cual puede recorrer 50 kilómetros de autonomía O puedes pedir también la versión un poco más equipada de 60 voltios que tiene una autonomía de 65 kilómetros Está bastante, bastante bien este modelo de aquí por el precio y por todo lo que nos está ofreciendo Así que yo no lo pensaba más y me lo llevaba por los $9,500 pesos que está costando Este nos estaría mostrando lo que es una canasta de la puerta de enfrente metálica Lo que nos permitiría tener un soporte entre 5 y 6 kilos sin problema Tenemos grandes salpicaderas para la conducción en lluvia Tenemos todo un espacio en la parte de aquí para que puedas poner los pies el piloto En caso de que no quiera, pues tenemos posapiés lateral Tenemos un asiento bastante cómodo para lo que es el piloto Que viene bastante bien y de igual forma tenemos un espacio para el copiloto Con su respaldo que nos viene también bastante bien para una conducción más cómoda Tenemos iluminación de stop trasera y tenemos posapiés laterales para lo que es el copiloto Tenemos aquí doble resorte como amortiguador por la parte de atrás Y por la parte de adelante tenemos horquilla telescópica convencional Es un modelo bastante bonito que igual forma viene con alarma Una super pantalla que nos estaría mostrando lo que es kilómetros recorridos, velocidad a la que vamos Y nos estaría haciendo la carga de la batería Por todo lo que este modelo nos está equipando el precio de 9500 pesos hasta el 15 de abril Está bastante correcto, está bastante bien, un muy buen equipo Y pues ya en caso de que no te toque la promoción lo puedes adquirir por 11200 pesos Y también lo puedes adquirir en su versión más pro por 11900 pesos No es mucha la diferencia que estamos encontrando entre la más pro a las versiones estándar Entonces yo te recomiendo bastante que inviertas unos 300 pesos más Para que puedas recorrer unos 15 kilómetros más Que parece poco pero es un montón Vamos a pasar al siguiente equipo de aquí El siguiente modelo que me gustaría mostrarles es el modelo Family Este modelo de aquí viene bastante, bastante bien equipado Ya nos trae lo que es equipo para que puedas cargar por todos lados Y llevar a varias personas O en caso de que quieras ir tú solo más cómodo también tienes la opción Tenemos un espacio para lo que es un pequeño niño aquí Con un espacio para que pueda agarrarse y vaya un poquito más seguro De igual forma si no te gusta lo puedes esconder Tenemos un asiento también para el piloto Que también por la parte de abajo sirve como una pequeña cajuela para seguir llevando cosas En caso de que no te guste lo puedes esconder también Y mediante un sistema de rieles puedes hacer para enfrente el asiento de acá atrás De manera que quede para una sola persona Que puede que lleva un respaldo grandecito para que vayas cómodo No solo es eso sino que si quieres seguir llevando más cosas Mira por la parte de atrás tienes una pequeña cajuelita para seguir llevando carga Que está bastante grandecita Tiene como la función de hielera que también me gusta mucho Si quieres seguir llevando más cosas pues aquí en la parte de enfrente Cuenta con una canasta metálica Que no solo es para esto sino que también funciona como una defensa Tenemos aquí la cual tiene un soporte de entre 6 y 5 kilos Tenemos iluminación 100% LED Y explorador aumento para la principal Lo cual nos dará un mejor desempeño nocturno Tenemos una pantalla bastante grandecita Una pantalla moderna como si fuera un teléfono me gusta mucho Que nos estaría indicando lo que es velocidad Kilómetros recorridos y la carga de la batería Este es un modelo bastante completo que nos incluye hasta el freno De pedal Tenemos también freno por la parte de adelante y freno por la parte de atrás También en el sistema de frenos tenemos frenada de tambor atrás y frenada de tambor en frente Y el de emergencia mira El de pedal para que veas para que vayas bastante seguro Chasis tubular reforzado Sus especificaciones de este modelo son Una potencia de 500 watts Una batería de 48 a 60 voltios Tenemos que alcanza una velocidad de 50 kilómetros como máximo Y tenemos un rango de batería entre 50 y 65 kilómetros Recuerda que mientras más peso en los equipos eléctricos Tienes una menor autonomía Aquí casi no pierde y lo cual lo deja ver también bastante bueno Únicamente por un precio de 20 mil 599 pesos Y en su versión más más pro Que nos estaría montando una batería de 72 voltios Y una autonomía de 65 kilómetros Tendría un precio de 21 mil 299 pesos Está bastante bien Vamos a pasar al siguiente modelo Que es este de aquí Mire chequense El siguiente modelo que tenemos aquí a continuación Es conocido como el modelo águila También tiene dos versiones Que es la básica Que monta una batería de 60 voltios Y un kilometraje de 60 kilómetros de autonomía Esta versión tiene un costo de 17 mil pesos Pero si quieres la versión más avanzada Que nos monta una batería de 72 voltios Y una autonomía de 75 kilómetros También puedes pedirla Esta versión más equipada Tiene un costo de 17 mil 888 pesos Que te estaría costando Por una mejor batería Y una mayor autonomía de 60 a 75 kilómetros Yo lo recomendaría bastante Y la verdad es que no sube mucho Esto de aquí es un equipo dirigido Para dos personas Puedes llevar aquí un copiloto Que tiene agarraderas de los lados Y de igual forma Tiene aquí un posapiés lateral Tenemos aquí un chasis reforzado Para una mayor seguridad Tenemos por la parte de atrás Un monoshot para la amortiguación Y para la parte de enfrente Tenemos horquilla telescópica convencional Tenemos grandes salpicaderas Para la conducción en lluvia Iluminación 100% LED con cuartos Tenemos aquí las exploradoras Tanto por la parte de enfrente Y la de atrás Que se ven bastante modernas Y también tenemos Una iluminación de stop trasero Para la conducción nocturna Es un modelo que viene bastante bien equipado Nos entrega lo que es una pantalla Que nos estaría dando lo que es La autonomía, kilómetros recorridos Y la velocidad a la que vamos ¿A poco no es un excelente modelo? A continuación Permitan mostrarles lo que es El modelo más económico de la marca Tenemos aquí este modelo llamado BMP-S5 El cual tiene una potencia de 350 watts Tiene un rango máximo de 35 kilómetros Y nos da una batería de 48 voltios Tiene una velocidad máxima también De 40 kilómetros por hora Y es para dos personas Está bastante bien equipado este de aquí Por un único precio Bastante, bastante económico Competitivo Y que la verdad es de los precios Más bajos que he encontrado En bicis eléctricas De 8,999 pesos Casi, pues ya técnicamente Los 9,000 Un modelo que nos monta Por la parte de enfrente Una iluminación Ya de exploradora de aumento Bastante, bastante buena Para una mejor conducción nocturna Una canasta plástica Que nos permite Una carga de 3 a 4 kilos Tenemos aquí por la parte de atrás Un asiento para dos personas Bastante cómodos Para que no te canses Para que no sea pesada la conducción Trae, incluyase hasta su respaldo Trae los posapies también Del copiloto Y también viene aquí Con sus pedales Porque recuerden que estos modelos Son bicicletas eléctricas Tenemos parador lateral Por la parte de la amortiguación Tenemos doble resorte atrás Y tenemos horquilla telescópica Convencional en la parte de enfrente Un modelo bastante económico Por todo lo que nos ofrece Ya incluye hasta la pantalla Integrada aquí En lo que es El faro delantero Esta pantalla Nos estaría indicando Lo que es la batería Velocidad a la que vamos Kilómetros recorridos Y se conduciría Como si fuera una moto Mira, acá tienes el acelerador Tiene únicamente Dos velocidades Y este deja ver Bastante bonita Bastante buena Me gusta muchísimo Hasta aquí Todos los modelos Que les he mostrado Tienen un tiempo de carga De 5 a 6 horas Para que puedas tener Ya full de batería Y puedas recorrer Pues un máximo kilometraje De hecho Siempre es más recomendado Que lo dejes un poquito más de tiempo Para asegurarnos Pero ese es el tiempo de carga Estimado que tienen Todos los productos Que les acabo de enseñar Y bueno Vamos a pasar con lo que es El modelo Rayo Un modelo también Con un precio Bastante económico Ya que en su versión estándar Lo tenemos en 13,450 pesos Ya que esta versión estándar Nos monta Una batería de 60 voltios Y un rango máximo De autonomía De 60 kilómetros Ya si quieres La versión más pro Nos estaría montando Una batería De 72 voltios Y una autonomía De 75 kilómetros Cual está bastante Bastante bien Porque te permitiría Ir a diferentes municipios A la Ciudad de México Sin ningún problema Puedes hacer Grandes trayectorias Esta versión Más equipada De lo que es El Rayo Es de 14,100 pesos No es mucha la diferencia Yo también Me lo estaría llevando Es una diferencia Como de 650, 700 pesitos La diferencia entre el Pro Por 15 kilómetros más Y una mejor batería Tenemos una canasta Por la parte de enfrente Bastante grandecita De metal Que nos permitiría Llevar ya lo que es Entre 5 a 6 kilos De peso En la parte de enfrente Nos incluye lo que es Una iluminación 100% de LED Con explorador de aumento Para un mejor desempeño Nocturno Este modelo de aquí También es para dos personas Y de igual forma Como incluye Sus intermitentes adelante Las incluye atrás Tiene asientos Bastante cómodos Para que no te canses En el día a día Asiento para dos personas Con respaldo Para copiloto Allá abajo Tenemos lo que son Los posapies Del copiloto Y en caso de que No te guste Traer tus pies juntos Aquí Como si fuera motoneta Lo puedes Puedes desplegar Lo que son Los posapies laterales Para que puedas Poner tus pies Sin ningún problema Está bastante bonito También este equipo de acá Tenemos amortiguación De doble resorte Atrás Y una horquilla Telescópica convencional Por la parte de adelante ¿A poco no está bastante bien Este modelo de aquí? Iluminación de stop Trasera Para una mejor conducción nocturna Viene muy bien equipado Y recuerden Que también incluye Sus pedales En caso de que te quedes Sin batería Por los kilómetros Que llegan a recorrer No creo que te quedes Sin batería Al menos que ya lo hayas usado Y se te haya olvidado cargarlo Entonces quedan bastante bien Lo que son estos modelos Me está sorprendiendo Bastante la tienda Y lo más importante Los precios Que estamos manejando El siguiente modelo Que me encantaría mostrarles Es el modelo primavera Este modelo está bastante bonito Dirigido más Para el público femenino Tenemos un equipo Bastante elegante Que tiene de igual forma Como el anterior Un asiento Bastante cómodo Para recorrer Tu día a día Junto Con un espacio Para lo que es El copiloto Con su respaldo Tenemos también Por la parte de abajo En amortiguación Un doble resorte Y por la parte de enfrente Tenemos una horquilla Telescópica convencional Este modelo Nos incluye Lo que es una canasta En la parte de enfrente Para poder llevar Todo lo que quieras Mira aquí puedes llevar El mandado Con un soporte promedio Entre los 6 y 5 kilos Tenemos una pantalla digital Que nos estaría mostrando Lo que es Kilómetros recorridos Batería y velocidad A la que estamos yendo De igual forma Cuenta con su iluminación 100% En 100% Tenemos aquí Los cuartos Y lo que es La exploradora de aumento Para un mejor desempeño Nocturno Tenemos también aquí Un espacio Para que puedas poner acá Las placas Que de verdad Todos estos equipos No ocupan placa Entonces puedes poner Una personalizada Y también tenemos Lo que es El stop trasero Para una mejor conducción Nocturna Tiene hasta Sus posapies Para el copiloto También de igual forma Nos incluye lo que son Los pedales En este momento No están puestos Pero nos incluye Lo que son pedales Y de igual forma Muchos de estos equipos También nos incluyen Lo que son Los espejos retrovisores Tenemos una guantera De este lado Y incluye tapas En todo el cuadro O chasis del equipo Este modelo En su versión económica Tiene una batería De 48 voltios Que puede recorrer 50 kilómetros Por 11 mil 400 pesos Ya si la quieres En su modelo Más premium Este cuenta Con una batería De 60 voltios Y puede recorrer 65 kilómetros Todo esto Te lo estarías llevando Por un precio De 12 mil pesos Está muy económico Está un poquito más económico Que el anterior Que ya vimos Ya en su versión Más pro Más promocionos 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Tenemos aquí los posapies para el copiloto Tenemos una amortiguación de doble resorte por la parte de atrás Y una horquilla telescópica convencional por la parte de enfrente Tiene grandes salpicaderas para lo que es la conducción en lluvia Lo que yo te recomiendo que estos equipos al ser eléctricos no soportan tanto la lluvia Entonces te recomiendo que tengas muchísimo cuidado con ese aspecto Tenemos que tiene iluminación 100% LED Por donde quiera que lo veas Cuenta con sus direccionales tanto atrás como adelante Tenemos una frenada de tambor por la parte de enfrente y por la parte de atrás Está muy muy bien equipado Ya tenemos lo que es una pantalla completamente digital Que nos estaría dando lo que es kilómetros recorridos, batería Y la velocidad a la que estamos yendo Este es un modelo bastante completo para dos personas Por únicamente $12,600 pesos Que nos estaría costando la versión estándar Y la versión más equipada nos estaría costando $13,300 pesos Vamos a pasar al siguiente modelo Este de aquí estaba muy completo Y por el precio si lo compraría Y si está en un muy muy buen precio Si te interesaría comprar alguno de estos productos Que te han gustado De todos los modelos que hemos manejado Te dejo aquí los números de teléfono Que te están apareciendo en pantalla Al 55 35 00 07 90 Donde vas a poder hacer y cotizar envíos A toda la República Mexicana Recuerden que todo lo que se maneja por envíos El envío siempre es por parte del cliente Les voy a dejar aquí la ubicación también de la tienda Para que puedan llegar sin ningún problema Y más en el futuro por este mismo número Vas a poder tener un sistema de apartado Van a seguir estando llegando modelos Van a seguir llegando equipos Y más adelante conforme se va actualizando la tienda Les voy a ir trayendo todos estos modelos Que ya he visto la lista y el catálogo de los modelos Y están bastante, bastante buenos Yo soy Diego Rocha Vlogs Los veo en el siguiente video Adiós